Accede a las bases de datos gratuitas desde el micrositio externo de la eBiblioteca en biblioteca.unat.edu.co. Si eres unadista, ingresa desde el campus virtual y accede a más de 100 bases de datos académicas en todas las áreas del conocimiento con acceso referencial o texto completo, que disponen fuentes de información como libros, revistas, videos, tesis y mucho más. Para el 2023 tuvimos 252 capacitaciones y más de 9.000 usuarios capacitados en nuestras cuatro líneas de formación. Asimismo, en nuestro curso de inducción acogimos a más de 84.000 estudiantes o docentes unadistas y en el repositorio institucional, obtuvimos más de 6 millones de usuarios que nos visitaron, más de 9 millones de sesiones y más de 10 millones de consultas. Además, contamos con el repositorio institucional, que es un espacio digital que recoge, preserva y difunde la producción académica de investigación científica, tecnológica y de innovación generada por investigadores, docentes y estudiantes de la UNAD. Este repositorio abarca diversas áreas del conocimiento y se basa en el protocolo de acceso abierto Open Access. En él se cuentan con las comunidades de recursos educativos digitales UNAD, medios educativos y culturales, recursos educativos abiertos y producción científica. Sal de la rutina académica con espacios como club de lectura, taller didáctico, el saber literario o tertulia dialógica descubriendo autores. Acceda a las capacitaciones que la eBiblioteca tiene para ti en las líneas de uso de recursos, inducciones, formación, cultura e investigación. Conoce los canales de comunicación de la eBiblioteca. Encuéntranos en Teams como biblioteca.unat, al correo biblioteca.unat.edu.co, en el curso de inducción de biblioteca y en el teléfono 601-344-3700, extensión 1213-1214-1215. ¡Te esperamos!